También una vez ejecutaron a un soldado por quedarse dormido en medio de un discurso Chicos, tenemos que hacer mierda a Estados Unidos de alguna forma con Yang ¿Tú des alguna solución? ¡Despierta por favor! Estamos en un discurso Voy a contar hasta tres, si no, pues te daré una mini hostia para que te levantes, ¿vale? Una, dos... ¡Y patata hijo de la gran puta!